Presidente de Rebuild, secretario de Estado, consejero, vicealcaldesa, autoridades, representantes del sector y de la cadena de valor de la construcción y del hábitat. Lo primero es felicitar al presidente de Rebuild por que exista Rebuild. Francamente es un orgullo que España tenga un congreso como este, que se constituye en el congreso más importante del hábitat, de la arquitectura avanzada, de la construcción industrializada, sostenible, digitalizada en España y que estoy a buen seguro que desde Europa se mira a Rebuild y a sus conclusiones. Y en segundo lugar, pues agradecer el orgullo que supone para Castilla y León, que aquí estamos representados, no solo por mí, sino por la directora de Vivienda, también, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Repito, la designación como región innovadora en Rebuild 2024 es para nosotros un gran orgullo y una gran satisfacción. Y tenemos ahí un stand al que invitamos a todas las personas que estáis aquí en la representación que estén aquí, y que podáis pasar por él. Realmente, Castilla y León tiene determinados aspectos especiales, que sin duda ninguno habrá empezado a la hora de esa designación tan grata. Somos una comunidad que desde hace mucho tiempo hemos puesto la vista y la atención en los sectores claves, que es la automoción, la agroalimentación y, desde luego, también la construcción y el hábitat. Y así es que nuestras políticas empezaron ya hace muchos años, ¿no? Cuando no se hablaba todavía de sostenibilidad en el mundo, ya hace más de diez años. En Castilla y León nos dimos en el año 2014 la primera ley autonómica de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. También nos dimos la primera estrategia de esta política de las tres R's, que fue después imitada por otras unidades autónomas. Y también modificamos la normativa urbanística, especialmente el reglamento urbanístico, para incluir en la normativa reglamentaria y también en la legal las determinaciones que conllevaban la expansión de la rehabilitación, de la regeneración y la renovación urbanas. También nuestra comunidad, por otra parte, nos hemos fijado siempre en la sostenibilidad, la sostenibilidad desde el punto de vista de las energías. Y ya hace más de diez años en Castilla y León empezamos, el gobierno de Castilla y León, promoviendo redes de calor públicas con biomasa, una actividad que no hace ningún gobierno autonómico porque es algo muy particular. Nosotros basados en que también tenemos 5,1 millones de hectáreas forestales y que tenemos un gran problema con los enciendios forestales. Buscamos la oportunidad para hacer de ello el éxito de unas redes públicas de calor, que en esta legislatura tenemos 150 millones de inversión para quintuplicar dichas redes y seguir tejiendo nuestras ciudades de redes públicas de calor con biomasa, también hibridadas con hidrógeno y con otros combustibles renovables, repito, no solo para lo doméstico, sino también para la descarbonización de las industrias. Y como pensábamos que eso era importante, ya desde muy temprano empezamos con las políticas de rehabilitación general a través de las áreas de regeneración urbana, los antiguos ARIS y ARUS y que ahora, con fondos europeos, que el Secretario de Estado esta tarde firmaremos con la Ministra de Vivienda un convenio para seguir en ese camino, repito, esas áreas residenciales de rehabilitación programada, que ha permitido en estos años, desde hace 8 o 9 años, que hayamos rehabilitado en Castellón más de 24.000 viviendas a través de más de 100 áreas de regeneración con una inversión de 340 millones de euros y que seguimos en ese paso. En ese paso que tenemos todos que, bueno, aumentar, porque los criterios y los objetivos de la Renovación Web Europea están todavía muy lejos. Y después hay dos objetivos para nosotros fundamentales, que son los jóvenes en el acceso a la vivienda y el medio rural. Los jóvenes, para nosotros, son nuestra obsesión. Somos una comunidad con riesgo de despoblación, una comunidad con 95.000 kilómetros cuadrados y con casi 7.000 entidades de población, y tratamos de que los jóvenes aniden en nuestra comunidad y hagan proyectos de vida. Y sabemos que para ellos es fundamental asentar la residencia, que es el recurso básico para independizarse, hacer ese proyecto de vida. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello, trabajando a través de instrumentos como el Plan Tuya, un plan que permite avalar, como avalamos la Junta de Castellón, la concesión de créditos hipotecarios a los jóvenes, para que permita, con la garantía hipotecaria, llegar al 97,5% del crédito hipotecario, y que, por tanto, garantiza con una pequeña entrada que pueda hacer una vivienda libre. Construimos viviendas que vendemos a los jóvenes con un 20% de descuento. Hace pocos días entregamos, o fui a visitar, todavía no están entregadas, casi para entregar una promoción de 32 en el medio rural, donde preciosos chalés pareados los vendemos a los jóvenes por 95.000 euros, y va incluido, una oportunidad importante para esa fijación de población. Y construimos viviendas para alquiler joven, a través de los fondos europeos y del programa de fondos europeos, con un esfuerzo del 60% de financiación de la comunidad autónoma, donde, a través de un sistema de cohousing y con viviendas de estándar de consumo casi nulo, alquilamos de forma promocional a los jóvenes con un alquiler muy por debajo de mercado. 1.200 viviendas estamos construyendo en Castilla y León. Y, desde luego, les ayudamos fiscalmente, a través de una serie de rebajas fiscales, que son en torno a 120 millones de ahorro fiscal, y por poner un ejemplo para que se entienda, la transmisión de un inmueble usado en un pueblo de León, de menos de 10.000 habitantes, no paga impuesto de transmisiones patrimoniales. Aquello que para un inmueble de 150.000 euros, pues se pagarían 15.000 euros de impuesto, en otra comunidad autónoma, en Castilla y León, se pagan 15 euros de impuesto. Y, por supuesto, les ayudamos a pagar el alquiler a los jóvenes. Damos seguridad al mercado del alquiler, por la vía de esa seguridad jurídica y de esa existencia de un mercado transparente, bancario, de pago de rentas. Y llegamos a los jóvenes hasta el punto de pagarles hasta las tres cuartas partes del alquiler, un alquiler en un pueblo de 400 euros, la Junta de Castilla y León les paga 300 euros. Y, desde luego, estamos con la innovación. A través de ese plan sectorial, Habitat es un plan donde tratamos de estructurar la cadena de valor del sistema constructivo, estableciendo cuáles son los objetivos y cuáles son las vías para conseguirlos, con una característica de Castilla y León, que es la colaboración público-privada. Tenemos una extraordinaria relación y muchos ámbitos y escenarios y nichos de colaboración con todo el sector privado. Por supuesto, con la investigación, con la universidad, con las estructuras corporativas de la construcción, con todos los sindicatos a través de la Fundación Laboral de la Construcción, en definitiva, todos a una, manos a la obra, como decía Gema, para llevar la modernización, la industrialización a la construcción. Por tanto, termino, y termino como empecé. Termino agradeciendo al presidente de Revil la enorme satisfacción y el honor que supone habernos elegido. Y, desde luego, felicitar por este contexto en el que estamos, en el que, bueno, sois una ventana abierta al futuro de la construcción y a cuyas conclusiones de esas 620 y tantos participantes en las mesas redondas, estaremos muy atentos las administraciones y, desde luego, la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.